No te pierdas el próximo programa de pasión por las motos ya que tendremos todos los detalles de la tercera fecha del campeonato nacional de motocross, la segunda fecha del campeonato nacional cross country, el lanzamiento de nuevas motocicletas y mucho más. La cita es este sábado a las 9 y media de la noche, domingo a la 1 de la mañana y a las 4 de la tarde, la repetición solo por Guatevisión.